Hubo una situación preocupante para las personas institucionalizadas allí. El rol de la Dirección General de Habilitaciones, en estos casos ha sido el contralor en cuanto a la habilitación del lugar, es decir, que se ha constatado previamente a que en esos lugares se desarrolle una actividad comercial, que las condiciones edilicias técnicas de seguridad e higiene sean aptas para desarrollar este rubro. En este sentido, en la ciudad de Paraná, a este momento debe haber alrededor de casi 60 geriátricos, en los cuales 5 están en condiciones en la parte administrativa para habilitarse. Tienen una validez de 4 años esta habilitación. Se constata lo que dice la ordenanza 9853, que el lugar esté en condiciones para esta actividad, vuelvo a repetir. Tenemos que tener en cuenta que durante la pandemia se tuvo que emitir con documentos realizados por el COES de cómo ingresar en estas residencias y los cuales pudimos planear operativos muy puntuales y en situaciones donde hubo que intervenir obligatoriamente. Pero sí se interviene, o sea, se viene haciendo de a 3 residencias por semana, se hace una inspección periódica para tener una visita periódica sobre estos lugares. En este caso hemos tenido que labrar en lo que fue el año 2021, que todavía este año no hemos encontrado inconsistencias, 4 actas de comprobación por exceso a la capacidad de estos lugares, porque como tienen un aforo especial, tienen que institucionalizar un determinado número de personas en cada residencia. Y bueno, el año pasado se efectivizaron dos clausuras sobre lugares, con todo lo que eso conlleva, porque no es lo mismo una clausura sobre un espacio local comercial que se cierra la actividad, como en estos espacios que hay personas institucionalizadas donde hay que hacer un abordaje, hay que requerir a los familiares que retiren, hay personas que no tienen familiares en la ciudad, que pueden llegar a ser de lugares fuera de la provincia o hasta lugares fuera del país, por lo que hay que ubicarlos en otras instituciones, instituciones públicas. En este caso particular, ¿podría caber alguna sanción si se constata una negligencia por parte de los responsables de estos adultos mayores? Sí, sí, sí. Toda institución tiene un médico a cargo, tiene un equipo de profesionales, por lo cual, estando a cargo del Ministerio de Salud, el deber de contralor de la actividad como la realizan, puede sancionar tanto al profesional como a la institución por esta situación.